o la clase amigo un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudará a reparar un error que nos aparece en forma y con un código como un escrito mejor dicho donde nos dice algo de un archivo open gl punto de ll y otro que se llama normalis punto de ll ok yo le voy a dar algunas posibles soluciones este error es algo difícil de solucionar pero yo voy a tratar de darle unas posibles soluciones para que intenten reparar este error tan extraño pero para ello te invito a quedarte a ver el vídeo completo ok la primera posible solución es que vayamos acá inicio en el buscador de windows como escribir la palabra cmd ok lo vamos a dar clic derecho luego lo vamos a ejecutar como administrador cuando hayamos ejecutado como administrador vamos a escribir un comando que se llama sfc barra espaciadora scan now luego le vamos a dar en enter cuando le hayamos dado en enter este proceso va a durar algunos minutos así que debemos tener un poco de paciencia recuerden que cuando llegue al 100% van a reiniciar la computadora e intentamos iniciar el juego ok si en dado caso no llega a servirles de esta manera pues yo los invito a ir a la descripción del vídeo que se encuentra en la parte de abajo vamos a encontrar dos links ok dos links donde vamos a nos va a dirigir a una página donde vamos a descargar los archivos punto de ll que nos dicen que nos falta pero antes de ello vamos a ir acá inicio ahí le vamos a dar clic derecho a mi pc o equipo ok entonces le damos en propiedades cuando le damos clic derecho le damos propiedades entonces éste buscamos el tipo de sistema el tipo de sistema que tengo yo el sistema operativo 32 bits en este caso yo voy a descargar el archivo de 32 bits acá como estamos viendo dice 32 entonces la vamos a dar en descargar luego en el archivo open gl si te parece el error open gl 2 32 puntos de ll pues descargamos el que corresponda está también en la descripción del vídeo entonces este cuando acá nos podemos ver que hice descargando el archivo tal entonces esperamos un momento que termine la descarga para buscar la ubicación de dicho archivo bueno acá como estamos viendo ha culminado la descarga entonces le vamos a dar en mostrar carpeta vamos a copiar el archivo que descargamos ok cerramos acá y lo vamos a enviar al escritor acá como estamos viendo en el escritorio le vamos a dar clic derecho a dicho archivo y le vamos a dar donde dice extraer aquí cuando lo hayamos dado en extraer aquí vamos a ver dicho archivo normales punto de ll lo copiamos luego vamos a inicio en vamos equipo mi pc buscamos el disco local luego vamos a la carpeta que se llama windows siendo si tú tienes este sistema operativo 32 bits vamos a abrir la carpeta asisten 32 si tienes de 64 bits vas a abrir la carpeta que se llama sis wow 64 en mi caso yo tengo existen 32 pero antes de ello este vamos a desactivar el antivirus ok esa es otra posible solución desactivemos el antivirus ya que muchas veces es el antivirus que nos está proporcionando dicho error entonces pegamos el archivo donde la carpeta que nos corresponde le damos pegar y hacemos el mismo procedimiento con el otro archivo que descargamos la otra posible solución es que reparemos el cliente del juego como estamos viendo acá cuando nosotros le damos iniciales cuando queremos iniciar el juego nos va a aparecer este rectángulo verde entonces le vamos a dar clic donde les estoy señalando y nos va a aparecer una unas opciones donde vamos a darle en verificar o reparar cualquier